El grupo de la excursión toma la carretera de Tíjola. El grupo de excursión llega a Río Seco, está a punto de llegar a Río Seco, señores. Torceremos a la derecha para coger la ruta de los olivos. Aquí las mujeres vienen con un poco de calor, pero no mucho. Sí, nos vamos, ya mismo nos vamos. Baja por Río Seco, vienen todas eufóricas. Baja, después de haber comido, haber bebido. Venga, cantad la canción de antes. No os bañéis, no os bañéis ahí, que está el agua sucia, no os bañéis. Cantad la cancioncilla esa de las mentiras, hombre, que estaba muy bonita. No queréis cantar, ya vais a cansar. Río Seco, Río Seco. El grupo de mujeres atraviesa Río Seco, pero con una interesa inigualable. Nunca he visto algo así. Aquí la reina dice que ella es reina hoy, mañana y pasado. Y hasta fin de año. Así tomó el caballito este. Claro, que salga el caballito también, que tiene derecho. Un caballo aquí que come. Igual que todos hemos comido él también. Y aquí el grupo está llegando a... más abajo del mitad de Río Seco. Viene un poco disperso, porque hay algunos que van más lentillos. Pero poco a poco avanza, poco a poco avanza. Poco a poco va avanzando el grupo. Unos vienen tardillos por allá. Aquí vienen dos mujeres de rojo. ¿Quién son esas dos mujeres de rojo? Esas dos de rojo. ¿Que no se ven? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya! La reina y encarna. Y el resto. Las jóvenes. Vamos a poner en primer plano a las jóvenes. Otras dos jóvenes aquí. ¡Venga! A primer plano. Uy, no. Uy, aquella. Bien muy lenta. No van a salir en el vino. A ver un poco. Las más rezagadas. Están llegando también. Avanzan poquito a poco. Y la cabeza del grupo se pierde un poco por Río Seco allá abajo. Han abandonado Río Seco. Se han internado en la Alamea. Grande Alamea que hay por ahí. Hola, don José. Uy, por donde había gente. Mira, desde estos árboles. Hasta casi los filos de aquel muro que se ve ahí enfrente, era una charca, una charca de Doña María. ¿Y cómo se ha disecado esto? El grupo excursionista llega a la carretera de Motril, Órgiva-Motril, acaba de llegar. La ruta del bacalao, la de los olivos, ahora vamos a entrar en la ruta de los olivos centenarios. Cuidado, que vienen coches, reténganse un poco, que vienen muchos mutardíos. Cuidado con los coches. Cuidado. El grupo se reagrupa para entrar en el río Guadalfeo. Ahí tenemos el puente de los Siete Ojos. Espera un momento y reagruparse para entrar ahí, porque si no... El grupo abandona río... ¿Cómo es este? El Guadalfeo, ¿no? Y allí tenemos al fondo, el puente de los Siete Ojos. Las de rojo, es que claro, van de rojo y el rojo llama la atención. Bueno, aquí nos las traemos. Bien, tu jardín han entrado. Bien, tu jardín han entrado en el río Guadalfeo. Bien, tu jardín han entrado en el Río Guadalfeo. Gracias.